En el episodio ahora vamos a hacer algo que la directiva en la vida real no está haciendo para nada Hoy vamos a empezar a traer fichajes al glorioso 11 Deportivo Haciendo una pausa de verdad, si conocen algún directivo del 11 Deportivo y la vida real O lo están viendo, por favor avísennos de fichaje ya Todos los equipos están fichando menos nosotros, así que, por favor Señores y señores, bienvenidos al primer y único modo carrera salvadoreño Hoy con el 11 Deportivo vamos a empezar el mercado de fichajes en el capítulo anterior Si no lo han visto, véanlo después de este Vendimos a Daley Mena y a Tielo Macía Solo nos falta vender a Ismael Valladares y estuve leyendo todos, todos, todos sus comentarios La verdad, de qué fichajes tendríamos que ver Hoy vamos a ver la plantilla y qué son las posiciones que necesitamos reforzar Porque hay posiciones que no tenemos por el momento Y vamos a tomar en cuenta bastante de los jugadores que ustedes me dijeron para esta temporada Así que más que decir, vamos a empezar con el mercado de fichajes Muy bien, antes de seguir con este capítulo, quiero hacer un reconocimiento especial en este capítulo Perdón si andaba con gorra, pero ando súper despeinado el pelo No me lo he ido a cortar, ya me lo voy a ir a cortar en el nombre del señor Pero quiero reconocer a Jonathan Guardado que fue premiado el día viernes Porque esto se está... ¿Qué día fue premiado? Fue día jueves Sí, el día jueves, día jueves El día jueves fue premiado como el portero, el mejor portero de la temporada Así que un abrazo y felicitaciones a Jonathan Guardado Porterazo el que tenemos en Once Deportivo Y también felicitar al profe Juan Cortés Por un reconocimiento especial que le hicieron Recuerdan aquella campaña que hizo con Luis Copete De entregar a los más necesitados paquetes alimenticios Se le hizo un reconocimiento, así que muchas felicidades profe Nico Las Muñoz fue el máximo goleador Pero bueno, esto es lo que quería decir antes del video Felicidades a ambos y hoy sí, vamos ya a darle con el video Muy bien, ya estamos aquí Vamos a ver la plantilla, qué es lo que de verdad necesitamos Y si ven, solo queda Reyana, como ven en la reserva del equipo No tenemos un amplio banquillo Y voy a empezar a decir qué posiciones necesitamos La primera es un central Porque para tener cuatro centrales, para tener un poco más de rotación Medios de contención, nos hace falta uno Nos hacen falta menos dos jugadores que jueguen por las bandas Porque Diego Asensio es el único que tenemos en la banca Y un delantero más para que en algún momento Brian Paz y Tony Rugamas tengan descanso Muy bien, vamos a irnos aquí a traspasos Y vamos a seleccionar equipos Ay, la liga me apareció, no quiero fichajes de la liga Quiero fichajes de la primera división de fútbol De nuestro país Muy bien, en Chalatenango me pusieron un jugador Y es este, Morales Pero no sé si es extranjero O no sé si es el que yo realmente quiero Se llama Boris Morales Pero no me aparece otro Boris Morales Así que pónganme en los comentarios Si es de Morales Porque juega de centro delantero Pero no sé si de verdad juega el de centro delantero El otro es el Puma Peña Que me pusieron también Pero la verdad es que no me interesa tener al Puma Peña O al menos por el momento no me interesa tenerlo en el equipo Vamos con Metapan Y vaya sorpresa Sergio Ramos ha fichado por el Metapan Se los dije en el capítulo anterior Se los dije y se los advertí Sergio Ramos O podemos tener fichajes bastante random Fichajes bastante errados en esta liga Recuérdense que no es el FIFA Ni las medias de los equipos salvadoreños O los presupuestos del equipo salvadoreños Se dan el lujo en este juego De poder fichar jugadores así De este equipo me dijeron bastante a este señor Ab Gil A uno de los hermanos Gil No sé cuál del otro sea Pero la verdad no me interesa este El otro fue el Cacho Alarín El Cacho Alarín juega en la banda izquierda Pero tenemos a Almendares y a Guirola Así que no lo vamos a traer Alianzas si me dijeron a un señor Que por lo que veo bastante querido Todavía en el once deportivo Y el Jimmy Cuellar Pero no he vendido todavía a Ismael Valladares Así que déjenme en los comentarios Si les interesaría de que Jimmy Cuellar Viniera al once deportivo nuevamente Y el otro es Kike Contreras Pero por qué no voy a comprar a Kike Contreras Porque quiero enseñarles todavía un fichaje Bomba que puede llegar a este equipo Muy bien Nos vamos a saltar directamente Fax y aquí sí voy a comprar a dos jugadores Pero el que más me interesa es este señor Walter Chihuila que acaba de firmar Con el equipo de Metapan Lastimosamente yo lo quería de regreso Pero aquí sí lo voy a traer Y qué pelazo miren Solo miren qué pelazo que se maneja Walter Chihuila Así que vamos a hacer Una oferta Vamos a comprarlo por siete Vamos a darle hasta ocho millones Vamos a ver si Fax no los acepte Y así es El primer fichaje de esta temporada Se llama Walter Chihuila Muy bien Aprovechando que estamos en Fax Voy a traer a uno de los hermanos Gil Que por lo que tengo entendido es Mayer El que está en Club Deportivo Fax Pónganme en los comentarios Si me he equivocado Y este vale un poco más A pesar de que la media es más baja Que la de Chihuila Vamos a ofrecerle 16.1 Y sí ahí está Mayer Gil Es nuevo jugador Del once deportivo A ver otro de los que me ponían bastante Y por eso no me atreví A traer al señor A Quique Contreras Es a este jugador De Municipal Limeño Que tengo entendido Que Luis Desde Luis Ángel Firpo Pero no se le hace En Municipal Limeño Y es el señor Canales Luis Canales Así que vamos a ofertar por él Nos vendría bien Para las bandas extremas Y vamos a ver Vamos a ofertar 16 William Canales Límite Municipal No está dispuesto Porque no tiene suficientes No lo van a vender Muy bien Vamos a esperar entonces Un poco más En Santa Tecla Tengo un fichaje Y es este señor Que juega De defensa central Giovanni Ávila Que por lo que tengo entendido Creo que es Aguachapaneco Y no nos vendría mal En la defensa central Como para darle un poco De refresco De vez en cuanto A Copete Para darle un poco De refresco a Cibrián Para que Romulo También entre de cambio Entonces Giovanni Ávila Nos va a venir bastante bien Vamos a ver Vamos a ofertar por él Vamos a irnos Hasta 7 millones Por 6.8 Nos lo dieron Pues muchas gracias Santa Tecla Ahora la pregunta es Si tengo la duda Si traer o no A Quique Contreras No sé Que me digan ustedes En los comentarios Déjenme los comentarios ¿A quién prefieren? Si a Quique Contreras O a Kevin Reyes De Santa Tecla Voy a dejar una encuesta Por acá Para que ustedes voten Y me digan Kevin Reyes O Quique Contreras Muy bien Ya teniendo un poco Más la plantilla Vamos a gestionar Un poco la plantilla Con la cuestión De los dorsales Walter Chihuila No me gusta ese dorsal Para Walter Chihuila Me gusta más El número 6 El que tenía aquí En el 11 Hoy sigue Walter Chihuila Ya con el 6 A Mayer Hill ¿Qué dorsal le podemos poner? Vamos a ver Que dorsales tenemos Tenemos ocupados El 15 Le vendría bien El 15 Le vendría bien A Mayer Hill Y Giovanni Ávila Le vamos a dejar El número 12 Muy bien Tenemos ya nuestro Primer partido Y tenemos varios jugadores Que están cansados Vamos a meter al Chiqui Vamos Y a Gilberto Aires No lo puedo sentar La verdad Porque es el único jugador Que tengo en esa posición Ronaldo Alimentaria Vamos a darle chance Que juegue Gerardo Virola Pero vamos a ver aquí Tiene más media Kevin Alimentaria Que Kevin Así que vamos a meter A Mayer Hill Ah En la banca Claro que sí Claro que sí En lo que no viene Nuevo fichaje Jugamos contra este equipo Que no sé quién es Y vamos a simular Vamos a ver Cómo nos venga El primer partido De la temporada En 3 2 1 Y perdimos 1 a 0 Nos ganó este equipo Que no tiene nombre Este equipo Que ni siquiera Tiene jugadores Nos ganó 1 a 0 Esto nos va a decir Que también No pire En la temporada Muy bien El Augsburgo Nos ha hecho Una oferta De 16 millones Por Brian Paz Brian Paz La verdad Es que no lo quiero Dejar ir a Brian Paz Pero 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 16 millones No sé Porque no sé A quién Podría traer No quiero regarla Ni traer a un jugador Que la verdad No vaya a pegar Con el estilo El 11 deportivo Así que vamos A rechazar la oferta Por Brian Paz Muy bien Ya tenemos La segunda fecha El segundo partido Jugamos contra este equipo Y mire Que este Esto es fichaje Random Esto es fichaje Que la verdad Nadie se lo quería El equipo Dream Soccer Ha fichado A Iván Pérez Y vamos a hacer El cambio Para que juegue Tony Roque No sé si poner A Chiqui Díaz En vez de Gilberto Baires Elvin si va a descansar Y voy a poner A Diego Asensio En esa posición Híjole Va a debutar Walter Chihuila Por Melville Cartagena Y bueno En la defensa La verdad Es que hay bastantes jugadores Que están cansados La verdad Es que el torneo Empezó demasiado Demasiado rápido Después del parón O sea Rápido Los amistosos Y de repente El torneo Así que vamos a simular Este partido En 3, 2, 1 4 a 0 A ganar el 11 deportivo Gol de Diego Asensio Walter Chihuila Se estrenó Y doblete De claro Del delantero De Tony Rugamas 4 a 0 Y de visita Y con Iván Perisic Con una estrella mundial Traiganme al Metapan Y ojo a esto El mercado de fichajes Cerrará En una semana Yo pensé Que iba a faltar Un poco más Y dije Voy a dejar Para el siguiente episodio Dejar Ojo 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 a traspasos Esto lo acabo de ver Esto lo acabo de ver Pero esto ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Con Alianza ¿Qué pasa con Alianza? Tienen pisto Para gastar Y para atraer A Sijic Pero Ah La global es de 64 Como les digo Aquí hay globales Que la verdad No tienen nada parecido A lo que de verdad Tendría que ser Aprovechando que estoy aquí En Alianza Voy a ver la media De Kike Contreras Y voy a ver la de Kevin Reyes Para ver a quien De los dos fichos Son buenísimos jugadores Kike Contreras Tiene 71 Y ahorita voy a ver La de Kevin Reyes Kevin Reyes Tiene una media de 72 Pero en el juego Juega como contención Así que no me serviría mucho Para lo que yo En realidad necesito Así que señoras Y señores Kike Contreras Va a regresar Al once deportivo Vamos a hacer la oferta A la Alianza Vamos a ver Vamos a darle 7,6 Vamos a ver si acepta Y Kike Contreras Regresa al once deportivo Señores Tenía que regresar Así como regresó Walter Chihuila Regresó este grandísimo jugador Ahora voy a ver Quien tiene el ocho Yo creo que nadie lo tiene Lo tenía Lo tenía Abdiel Macea Entonces el ocho Que le pertenecía Claro a este señor A Kike Contreras Se lo vamos a dar Ahí está el ocho Y rápidamente Lo voy a poner en la banca Por Mayer Hill Lo voy a cambiar Para que Kike Contreras Por el momento Vaya a la banca Que Brian Paz Se convierta En mi único Delantero Muy bien Tenemos partido Contra Luis Ángel Firpo Vamos a darle este partido Vamos en casa Voy a hacer bastantes cambios En la alineación Por lo que ven Hay muchos jugadores cansados Pero esperemos Que Luis Ángel Firpo No nos dé la sorpresa Muy bien Vamos a hacer los cambios En la alineación Voy a sentar al Cibrián Y por lo que veo Tiene mejor media Giovanni Ávila Que Rómulo Villalobos Entonces Vamos a hacer ese cambio Cibrián va a la banca Gerardo Virola Le voy No, creo que no está tan cansado Copete sí Pero lo voy a dejar en la titular Kevin Mengibar Por Cigarro Por Marvin Morales Y lo voy a meter a Marvin En la banca Fernando Castillo Sí está bastante cansado Entonces Para que juegue Kike Contreras Que regrese Kike Contreras A la titularidad En su primer partido Claro Va a regresar Del Capi Gilberto Vaires Va a regresar A la titular Y estoy pensando En poner Bueno Tony Rugamas Lo vamos a meter ahí Y voy a meter A Diego Asensio En vez de Elvin Muy bien Once Deportivo Luis Ángel Firpo Espero que Luis Ángel Firpo No haya traído Esos fichajes random Para esta temporada Tenemos Armando Pueblo Por lo que veo Bueno No han traído muchos No han traído fichajes así Que digamos Tan sorprendente Vamos con el primer partido Hay lluvia En el Simón Magaña Tony Rugamas Que bárbaro Tony 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 Le va a pegar De ahí Le va a pegar Ah bueno No La regó Tony Ahí va Walter Presiona Eso es lo que me gusta De Walter Chihuahua Walter Chihuahua Es de los jugadores Que a mi más Más me gusta En la liga salvadoreña Un jugador Que la verdad Faz desperdició Y espero que Juan Cortés En Metapan Lo vaya a aprovechar Bastante bien Medio tiempo Cero cero Contra Luz Que partidazo Bastante Tocho Bastante aburrido La verdad Uh dale Dale Quique La combinación La combinación De fichajes Lo que necesitábamos No lo voy a tocar Aquí Nada más Vamos por el centro Vamos por ese gol ¿Quién viene? En la liga Dale Walter Dale Se va Walter Chihuahua 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 Con el gol Si Por eso Lo quería El once deportivo Pero se fue Para Metapan ¿Por qué Walter Chihuahua ¿Por qué? Que centro Papi Que centro Gilberto 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 Aire Gilberto Aire Si Ya vamos Dos a cero Que alegría De Gilberto Aire Que golazo Y este hombre Este hombre Que hace falta En el once La verdad Y no caería mal Una nueva sesión Quique Contreras Ojo A ver si en esas Una de esas te animas Dale dale Se viene Brian Paz Que quiere gol Ah Pero El cheque El cheque El cheque Marcando Golazo Que gol Estuvo en el momento Preciso Que viene Pegó Brian Paz Pero ahí estaba El cheque 3 a 0 Yo pensé que íbamos A terminar el empate Y si terminamos el empate Se nos venía el equipo Abajo Se nos venía todo Abajo Segunda victoria Consecutiva Grande Cheque Grande 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 Venga y se viene Vamos por el cuarto Brian Paz Brian Paz Brian Paz Brian Paz Brian Paz Este once de porteo Está para ser campeón Que bárbaro Que pase Brian Paz Que culmina La obra Culmina La goleada Al equipo De Luis Ángel Firpo 4 a 0 Que grande Brian Paz Hoy todos están jugando Pero bárbaro Ya para que haces cambio Luis Ángel Firpo Pues ya ha pitado El final Hemos ganado 4 a 0 Le hemos ganado A los toros De Luis Ángel Firpo Señores Grande Mi once deportivo Grande 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 El equipo De Aguachapán Demostrando Que vamos Por ese campeonato Y que equipo Que se nos pone enfrente Ese equipo Que va a golear Gilberto Chiqui Y Brian Paz A los goleadores A los goleadores Muy bien Nos acaba de caer Un mensaje Donde dice Que el mercado De fichajes Se ha cerrado Vamos a ver Un poco Del resumen De fichajes Dale y Mena Bueno Se fue para el PSV Mayer Hill Se vino al once deportivo Ahí vemos Varios de los fichajes Que se dieron En esta temporada Efe Rivera De Querétaro A FAS Vamos a ver Que otro fichaje Sergio Ramos Bueno Del Real Madrid Al Metapan No se dio La cantidad Raúl Rendero Se fue al equipo Maleta Este Bueno 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 A los Haro Lara Se fue para el FC Cartagena Y ahí vemos Un par de El que Ginabri Y Reynan Lodi Van a jugar En el vencedor Y Calagnoglio Va a jugar Va a jugar En el águila Que eso Que les digo Esta liga va a estar Pero bastante buena No hay Que fiarnos Y hablando Hablando De Ginabri Nos vamos a enfrentar A él Contra el vencedor Vamos a A simular este partido Solo voy a hacer Un par de cambios Upa Hay bastantes jugadores Que están tocados En el caso de Tony Roque Le vamos a dar la oportunidad Al Chiqui Díaz Va a regresar Cartagena A A la titularidad Va Va a Chihuila Va a Chihuila Fernando Castillo Lo voy a cambiar Y voy a poner Elvin Alvarado Muy bien Yo voy a cambiar A los dos centrales Aunque me da Muchísimo miedo Cambiarlos a los dos Pero bueno Vamos a hacer Esto Al úper Que no se Almentares Como estas Almentares Está bien Para jugar Muy bien Para terminar el capítulo Ahora vamos a simular El partido Ante el vencedor Vamos de visita Y vemos al Pituca Almeida Me pueden poner en los comentarios Que ha sido el Pituca Almeida Alguien sabe Si tiene equipo O si está jugando El Pituca Almeida Porque la verdad No he oído mucho de él En el Moreno Vigil Osorio Gnabry Jugadores Son los únicos Que tienen nombre En este equipo Pero vamos a simularlo Ya hicimos los cambios Fuimos a un par de entrenamientos Y a la vuelta 3, 2, 1 Perdimos otra vez No nos está yendo Nada bien de visita ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Me da rabia Me da rabia Estamos bastante bajos Estamos a 6 puntos De líder Que es Águila Recuerden que aquí El campeón No se va Como en la vida real A cuartos de final Semifinal Aquí el campeón Se va a dar por puntos Entonces tenemos que asegurar Tenemos que asegurar Estar en las posiciones de arriba Este partido Vamos a simularlo Lo simulamos Vamos a simularlo Vamos a hacer un par de cambios En la plantilla Porque hay jugadores Que están La verdad cansadísimos Vamos con los La mayoría que son titulares Vamos con Elvin Gilberto Bair Le vamos a dar un poco De descanso Vamos a poner al Chiqui En esa posición Que fue Chiqui La de titular Bueno Yo creo que con ese equipo Estamos Para jugarle A este equipo De verde De verde Que creo que nos va a ganar Por Dios Tenemos mejor plantilla Aquello Vamos a ver Como nos va la cuenta De 3 2 1 Es que no nos está yendo Nada Estamos décimos Con 7 puntos Los 6 puntos Del líder Hay muchas cosas Que mejorarte De cara a los episodios Siguientes Porque el once deportivo Si es un equipo nuevo Pero no es un equipo Que se va a acostumbrar A estar en posiciones bajas Eso si se los aseguro No es un equipo Que va a estar acostumbrado A estar en posiciones bajas Mientras yo Este a cargo Del once deportivo Mientras yo sea El director técnico Del once deportivo Con todo respeto A Bruno Martínez Que le tengo un gran respeto Y soy un gran entrenador Y a la directiva También Yo voy a mantener Este equipo En primer lugar No voy a perder Un partido así Voy a ir por el título Así que Vamos a vernos En el siguiente capítulo Del modo carrera Con el once deportivo Ya saben Mientras miren Muchos likes rápidamente Y suscripciones también Yo subo el modo carrera Lo más rápido posible Este ha sido el edificio de ahora Espero que te suscribas Y nos vemos En un próximo video Chau Chau